¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un café con Akim. Ya saben, gente, antes de que empecemos con este video, pónganle pausa, vayan a la cocina, prepárense un cafecito, un tecito, un refresco, lo que ustedes quieran, algo para tomar, para beber aquí y echarnos una bonita plática, ¿no? Porque hoy tengo un tema bastante interesante, así que vayan, los espero, ya saben. Ya está medio frío, pero está bueno. Ya saben que en estos videos, gente, no hay corte alguno. Básicamente, fíjense que me puse a pensar, y esto es como los podcasts que tenemos en el Team Cilantro, pero este ha sido mi podcast de toda la vida, gente. Siempre he hecho este contenido de un café con Akim. No tan constante, y ahí se me va a reproducir un video. No tan constante, pero pues sí lo he hecho. El primer café con Akim que hice fue hace seis años, gente. En julio del 2014, loco. ¡Wow! Apenas hace seis años del primer un café con Akim. Pero bueno, gente, este es un video un poquito chill, gente, platicando, dándoles mis pensamientos sobre algo donde literal me expreso completamente sobre algún tema con todos ustedes. Y pues es lo que les quiero compartir el día de hoy, raza. Primero que nada, gracias por estar viendo este video. Yo sé que ahorita la comunidad no lo he mantenido tan activo y voy a hacer un cambio, que bueno, básicamente es el título de este video. Y voy a tratar de hacer este cambio. Lo voy a mantener unos dos meses con actividad frecuente y a ver cómo funciona así el canal, si nos va llegando nueva gente, si la gente que ya me veía y me dejó de ver vuelve a vernos. Voy a intentar cosillas nuevas, gente. Entonces les voy a platicar cómo es que va a estar el contenido, a qué horas lo voy a subir, qué días lo voy a subir. Y ahora sí tener una actividad frecuente, que fue lo que literal mató este canal, gente. Si dejé caer tanto este canal, gente, no es porque ya no haga video. Bueno, en realidad sí, es porque casi no hacía videos. Pero si dejé caer tanto este canal al punto de que pues a veces tengo poquitas visitas, que al final de cuentas nunca he tenido así mil. O sea, siempre 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil, a veces 50 mil. Eh, pues más o menos, este, pues yo me he sentido bien, pero sé que puedo dar mucho más. Sé que he tenido etapas en este canal donde nos ha ido de lujo, como cuando empezamos constante, cuando tenía mi serie de Minecraft, la serie hardcore que hice en directo, que a esa le iba de maravilla. A ver si puedo encontrar por aquí estos videos. A ese irá 97 mil, 300 mil. También pues cuando jugábamos con la marrana Squad Mamoland, pues tenía bastantes buenas visitas. Después con Rancho Cilantro, cuando empezamos con Rancho Cilantro, le fue muy bien. Igual casi 100 mil visitas por videos de Rancho Cilantro, 90 mil, 70 mil. Todo súper bien, pero quiero platicarles y creo que este consejo les puede servir mucho a los creadores de contenido que me estén viendo. Esto puede ser un tema bastante interesante para todos aquellos que hagan videos, gente. Les voy a dar una pequeña clave, un pequeño secretito de cómo poder hacer funcionar un canal de YouTube. Y se los digo porque yo lo estoy haciendo muy bien con el canal de vlogs, pero la verdad por enfocarme tanto en el canal de vlogs, y creo que no es la primera vez que lo menciono, pues descuidé bastante este canal, llegando al punto en el cual a veces pasaba una semana y no subía nada. Y de repente subía dos, tres videos a la semana y luego, ¿saben? Ese tipo de cosillas daña mucho a tu canal y es cosa que la gente no se da cuenta. El día de hoy se los voy a platicar, se los voy a representar y voy a poner incluso algunos ejemplos. Te tienes que tener en cuenta, primero, antes que nada, si tú quieres tener un canal de YouTube, que quieras que funcione, que quieras tener una comunidad, que quieras tener, pues ahí, buenas visitas y lo que tú quieras, tienes que ser lo más constante que puedas. La constancia, gente, creo que es la clave más grande de todo YouTuber. Y no me refiero a que subas videos diarios o que subas un chingo de videos a la semana, me refiero a que subas video a la fecha y hora, el día y hora que siempre le recuerdes a tus suscriptores y que nunca falles en eso, gente. Eso es lo que a mí me mató literal en este canal, gente. Yo no tuve esa frecuencia de decirles, ¿saben qué raza van a ver videos? Lunes, martes y viernes a las 6 de la tarde. Nunca lo hice, subía videos cuando quería, a veces dos a la semana, a veces cuatro a la semana y nunca una hora en específico. Entonces tu propio público que ya tienes no sabe cuándo esperar contenido, no sabe qué onda. En el canal de vlogs lo he tenido también porque siempre les digo, Bueno, raza, trato de subir video diario, casi siempre va a haber video y nunca me tardo más de dos días sin subir video. O sea, lo máximo que puedo durar son dos días sin subir video. A veces mantengo un día así, un día no, pero constancia en el canal de vlogs y casi siempre a las 4 de la tarde. Casi siempre lo subo a las 4 de la tarde, gente. Entonces eso es lo que ha mantenido mi canal de vlogs tan constante y que ahorita me da muchísimo gusto que si subo un video al canal de vlogs sin ningún título que nomás diga a Kim Life episodio 825 alcanza muy buenas visitas, güey. Entonces no es que tenga clickbait o que esté llamando la atención. Simplemente ya tengo a mi público bien acostumbrado a qué tipo de contenido yo subo. ¿Por qué no? Porque trata de subir video diario, se supone que va a ser un video malo. Yo sé que mucha gente, eh, no me ves aquí, te quedaste sin ideas. Pero es que hay veces que no entienden que es un día normal de mi vida, güey. Y mucha gente sí le gusta eso y yo voy por esa gente. Entonces es algo que dejé de hacer en este canal y créanme que si este canal ha decaído un poco en cuanto a visitas y todo lo demás es por mi culpa. Es por no ser constante, por no tener una hora ni un día de subir video. Así que a partir de hoy, gente, esto va a cambiar. Por eso el título de este video, por eso todo esto de este video. Lo que voy a estar haciendo estos próximos dos meses, le voy a dar dos meses. O sea, lo que resta de este mes, agosto y septiembre. Voy a estar haciendo estos pequeños cambios, gente. Ahorita voy a hacer literal algo de inversión. Tengo ahorita ya un editor desde hace ratito. Ya se dieron cuenta nuestros videos de aquí del canal. Están un poquito mejor editados, un poquito más graciosos. Yo sé que a mucho de mi público no le gustan este tipo de ediciones, pero también tengan en cuenta que lo que busco también al final es llegar a más audiencia, llegar a más público para poder crecer más. Entonces yo sé que más o menos este tipo de ediciones funcionan un poquito más y atraen más a más público, gente. Entonces, si no eres muy fan de este tipo de contenido, me disculparás. Voy a tratar de mantener lo más original posible nuestro humor, nuestras cosas. Que eso, pues eso ya es muy de nosotros, gente. Lo vamos a tener así. Pero voy a darle dos meses, gente. Van a cambiar todo el diseño de mis miniaturas para que ustedes se identifiquen fácilmente cuando subo yo video y por el simple hecho de ver los colores de mis miniaturas, sepan, ah, no manches, este es un video de la Kim. Entonces voy a estar haciendo poquito esas cosas. Un pequeño cambio en cuanto a visual. Sé que a mucha gente no le va a gustar cómo se ve si eres alguien que te dedicas a diseños y eso no te va a gustar, pero es una táctica que estoy usando. Es algo nuevo, gente. Teorías raras que tengo igual y luego lo cambio. No sé, ya estaré viendo yo qué onda. Pero son pequeñas tácticas que tengo. Si vieron la miniatura de este video, esos fondos son los que voy a estar usando ya para siempre. Me estoy inspirando en canales gringos que llevo años viendo y que han sido mucha inspiración mía para creación de gameplays y el tipo de gameplays que estoy haciendo. Entonces voy a darle esto, gente. Van a tener cuatro videos a la semana, siempre. Espero no fallar nunca, gente. Obviamente no se los prometo porque posiblemente va a haber un día que voy a fallar, ¿no? Pero voy a tratar, gente, de tener cuatro videos a la semana, cuatro gameplays y a lo mejor en vez de cuatro gameplays van a ser tres y un video de memes. El día de hoy que grabo este video voy a subir memes. Van a volver los memes porque la comunidad de Facebook que tenemos está activa muy chido, gente. La comunidad está súper activa y en Facebook la tenemos la gente que hace sus memes con los videos de los vlogs más que nada. Entonces, pues por ahí voy a estar haciendo este tipo de cosillas. Vamos a estar también el Team Cilantro grabando un poquito fuera de streams para también tenerles un contenido que sea original y exclusivo para puro video, gente. Este no solamente que salga de stream, sino que también lo puedan ver en video. Si bien vieron el directo de ayer, pues ya terminamos con Rancho Cilantro, que es una serie que yo sé que les gustaba muchísimo. Y hasta el momento eran mis videos que más les gustaban, los de Rancho Cilantro estos últimos dos meses. Pero hemos dándole fin, gente, porque últimamente la vimos un poquito repetitiva. Ya se lo mencionamos, se lo mencionamos igual en el video que van a ver el próximo martes de Rancho Cilantro. Pero el sábado, gente, para que estén atentos, entren el sábado a mi directo. Por favor, vayan a mi Facebook, activen las notificaciones. Aún no sabemos bien la hora que lo vamos a hacer. Se lo estaré informando ahí por las redes sociales. Pero vamos a empezar con una nueva serie, gente, de Minecraft. Todo el Team Cilantro va a estar buenísima. Y esto solamente es el... O sea, el final de Rancho Cilantro, gente, solamente es el comienzo de algo muy bueno. Espero que les guste, pues, estos pequeños cambios que vamos a estar haciendo. Estos cambios que voy a estar haciendo en el canal. Voy a volver con más Minecraft. No sé por qué razón. Es que también es algo que me gusta platicar con ustedes, gente, porque sé que no me pueden contestar ahorita, no estoy en vivo. Pero, pues, puedo leer sus comentarios en un futuro y saber qué piensan sobre todo esto. A veces he hecho cosas que yo sé que me está yendo muy bien. Y no sé por qué maldito motivo dejo de hacerlo, ¿saben? Yo sé que en Minecraft siempre ha sido mi main juego y va a ser el juego que más les gusta a ustedes y con el que más me van a ver. Porque, pues, Minecraft es lo mío, la neta. Con eso comencé el canal. Y no sé por qué de repente quiero subir un chingo de otros juegos y dejo el Minecraft cuando... No es que me disguste ya Minecraft. Llego un tiempo donde sí, como que ya no me latea dando a jugar Minecraft. Pero lo sigo amando, sigo adorando jugar Minecraft y no sé por qué no hago videos sobre Minecraft. O sea, también yo he sido muy tonto a la hora de crear contenido. Segan en cuenta, si tú eres un creador de contenido, tú eres youtuber y subes videos, date cuenta cuáles son los juegos y los videos que más les gusta a tu público y enfócate en eso. Porque así vas a saber qué es lo que más les gusta. Trata de darles lo que más les gusta, pero también no te encierres en un solo juego. Porque a mí me pasó que era puro Minecraft. Quise abrir mi contenido a más juegos y, pues, la gente me dejó de ver. Tienes que ir subiendo al Minecraft lo que más les guste y de repente un Apex, un Kot, un Farming, un Forza para que la gente vaya sabiendo que no solamente juegas Minecraft, que juegas otras cosas y que esas otras cosas que juegas esos videos también están buenos. Entonces tienes ahí varias cuestiones. Vaya, también, Raza, quiero cambiar los títulos. Yo sé que podría poner unas miniaturas bien llamativas y títulos bien llamativos, pero no sé por qué. O sea, en el canal de vlogs lo hago, pero no sé por qué aquí como que me gusta que la gente me vea por los gameplays, ¿saben? O sea, que sepan qué es lo que van a ver antes de verlo. No sé por qué me ha gustado mucho reflejar eso en este canal, gente, pero a lo mejor porque me acostumbré al YouTube de antes cuando antes sí podías poner jugando Minecraft Survival 1.5, ¿no? Y ahora ya no puede ser, ya nadie pone eso, güey. Ahorita la gente es como de, mato a mi amigo en un cubo de lava, ¿sabes? Y es el siguiente capítulo de una serie. Entonces, a mí me sigue gustando poner, por ejemplo, el título del video Diagonal Rancho Cilantro, lo mismo con Forza. El reta contra el primo, le ponemos ahí una división. Forza Horizon 4, número tanto. No sé, me gusta a mí llevar capítulos en las series, en los gameplays para darle una continuidad a lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a manejar el contenido en este canal de diferentes cosas, gente. Nada más para que sepan a la gente que le gusta ver estos videos. Voy a estar subiendo momentos graciosos como antes, que ahorita lo sigo haciendo, pero ya no le pongo como tal en el título momentos graciosos. Y tampoco entiendo por qué lo dejé de hacer. Fueron ideas tontas que dije, ah, a lo mejor me puede funcionar, no ponerlo, no sé qué. Y pues no, gente. Entonces, ahorita voy a cambiar un poquito los títulos de esta manera. Cuando sean unas partidas graciosas, gente, partidas ahí con los compas, jugando, y que todo salga medio gracioso, le voy a poner el título de lo que más caracteriza ese video. Vamos a dividir y vamos a poner momentos graciosos en Fortnite, momentos graciosos en COD. Como lo hacía antes, ¿saben? Que no sé por qué mucha gente me sigue diciendo, ¿A quién por qué son momentos graciosos si no le pones momentos graciosos? Mucha gente sí se acuerda y es como de, wow, gente. Qué bueno que se acuerden de todo eso. Y también voy a estar subiendo partidas que luego salen muy buenas. Y en esos videos voy a poner igual el título, división, y le voy a poner mejores momentos en tal. Y cuando digan mejores momentos, ustedes ya saben que va a ser una partida muy perra. Entonces, pues, eso para que lo tengan claro, gente, momentos graciosos van a volver, aunque los he seguido haciendo, pero lo voy a estar añadiendo a los títulos. Quiero que sea un canal el cual sea un poco diferente a los demás y que tengan ese tipo de contenido. Y con solo ver el título, ustedes ya más o menos sepan de qué va. Entonces, quiero volver con esas cositas que sé que me funcionaban en un pasado y sé que pueden funcionar ahora, pero necesito constancia, gente. Necesito mucha constancia. Vamos a empezar una serie de Minecraft, como les digo. Le vamos a poner un día exclusivo a la serie para subirla, obviamente. También vamos a estar subiendo más jueguitos, más cositas. Eso sí, más salteaditos, porque es para que tengan cositas diferentes cada vez. No, no me gustaría. O igual lo voy pensando. Los sábados juego Forza, los domingos memes y varias cosas así, pues, también podría estar bien. Ya lo estaré pensando, gente, pero ahora sí tengan en cuenta que voy a estar subiendo cuatro videos a las semanas. A las semanas. Martes, jueves, sábado y domingo. A las siete. No sé si a las seis o a las siete, gente. Voy a poner una encuesta por aquí. Les late. Quiero subirlos, obviamente, en la tarde. No sé si seis o siete. Voten por aquí. O voy a poner otro que sea dos de la tarde. No sé, a ver qué horario les gusta más. Así que voten ahí, por favor. Voy a poner esa encuesta. Creo que todavía se puede poner encuestas aquí en YouTube. Espero que sí. Entonces, para ver qué hora quieren, el horario que gane, pues, obviamente, voy a estar ahora sí, así, subiendo videos martes, jueves, sábado y domingo, al horario que ustedes elijan. Y yo sé que esto va a tardar. Voy a tardar un poco en lo que ustedes se acostumbran a ver este tipo de contenido. Sigue siendo lo mismo de los gameplays que he hecho siempre. Un poquito más de edición, gente. Obviamente, los momentos graciosos los mando a editar con mi editor. Los videos de memes también. Yo creo que los mejores momentos, las partidas épicas, voy a darme el tiempo de editarlo yo. No creo tardarme mucho en editar esas cosas. Igual ya saben que el primo me ayuda con este tipo de cosas. El primo se encarga de agarrar el directo y cortarlo. Él me lo manda y ya yo veo si yo lo edito o si lo mando con el editor que me está haciendo momentos graciosos. Y pues nada, gente. Este pequeño cambio, le voy a dar dos meses de inversión ahorita. Pues sí, es un gasto un poco grande en pagar las ediciones y eso, pero quiero darle dos meses y ver si puedo levantar más este canal, gente. Y si no se puede, pues no me aguito. No me aguito. Voy a intentar nuevas cosas y seguir adelante. Es lo que siempre les he dicho, gente. Si tienen proyectos como yo en esta ocasión y no les resulta, no se agüiten en algún momento, les aseguro que les va a salir algo, gente. Entonces, pues ténganlo muy en cuenta, gente. Y no se dejen desanimar por nada. Vamos a intentar esto. Dos meses. Vamos a ver qué tal funciona. Estar constantes. Machín. Y nada más que decir, gracias por acompañarme en toda esta trayectoria. Si me has acompañado desde el primer Un Café con Akim hace seis años o hace tres o hace cuatro años, muchas gracias. Si eres nuevo y tienes apenas un mes, dos meses, un año, te acabas de suscribir ayer, bienvenido. Tengo cosas buenas y nuevas para ti. Espero que les guste el contenido, raza. Yo soy Akim y nos vemos en el siguiente video. Pues el sábado, bro. El sábadito. Adiós. Bye.